No me gusta verte herida sin soñar No me gusta más verte altiva inspirada en tu cantar Tu esencia no es de afligida, bien lo sé Tu temple es de aquel guerrero que inspiró a Hernán Cortés Aunque el tiempo no sea bueno, aunque la lumbre se apague Aunque tu alma esté deshecha, tu espíritu es indomable Ay, de mi tierra seca, la que siempre canta, la que está de fiesta Ay, tierra mexicana, quiero verte alegre, quiero verte en calma Ay, de mi tierra bella, la que me llenó de inspiración Aún vive y sueña Tu esencia no es de afligida, bien lo sé Temples de aquel guerrero que inspiró a Hernán Cortés Aunque el tiempo no sea bueno, aunque la lumbre se apague Aunque tu alma esté deshecha, tu espíritu es indomable Ay, de mi tierra seca, la que siempre canta, la que está de fiesta Ay, tierra mexicana, quiero verte alegre, quiero verte en calma Ay, de mi tierra bella, la que me llenó de inspiración Aún vive y sueña Ay, de mi tierra, la que me llenó de inspiración Gracias.